El municipio de Bolanchito es una perla que aún espera ser descubierta por todo el mundo y que ocupa un lugar de honor por su pasión por el arte y la cultura que la convierten en un pueblo único. Según este extranjero, la ciudad es un lugar del cual se habla mucho en el exterior y es referente de arte y literatura, con sus grandes expositores que con su pluma han ganado prestigio a nivel internacional. En el momento muy bonito y excelente, bien cálido, disfrutando del ambiente que es bastante acogedor. ¿Qué lugares has visitado? Bueno, aterricé en San Pedro Sula y ahí he estado en Tegucigalpa, estuve unos días en Comayagua y también he quedado un par de días ahí en Aceiva, de ahí aquí a Bolanchito. ¿A Bolanchito qué tal le parece? Ah, bastante muy bien, es cálido, un ambiente bien sano, yo no lo considero peligroso, bastante sano y ando disfrutando, ¿no? Este día conociendo acá el Museo de la Casa de la Cultura, de lo que va apreciando, ¿qué le ha llamado la atención? Bueno, él me comentó de que había un pequeño museo y había un escritor que se llama Juan Ramón a Martínez y a la entrada estaba el muchacho ahí este con una camiseta que decía película Los Hipotes y me interesó ver parte de la cultura de aquí de Bolanchito. ¿Qué le sorprende de este museo al ver tantos escritores de esta tierra que han publicado? Bueno, para ser un pueblo pequeño, digamos, con una cultura bastante grande para su dimensidad del pueblo. ¿La gente qué le ha parecido? Bastante amigable. Aparte del museo, ¿qué otros lugares de la ciudad? Bueno, casi no he salido mucho, pero he andado aquí en el mercado, conociendo, comprando y para mí me parece bastante acogedor. ¿Su esposa me comenta que es de acá de la ciudad? Sí, ella es nativa de aquí, sí, estoy ahí con mi suegra ahorita, viviendo, mientras me toco viajar de nuevo. ¿Cuándo se va? Tengo planeado irme este viernes que viene, de hoy en ocho. ¿Qué recuerdo le va a contar a su gente de El Salvador o a sus amigos allá en Estados Unidos de esta tierra pequeña pero grande y rica en cultura? Una de ellas, tantas cosas, es la acogedora que es el pueblo, ¿no? O sea, todo es muy normal y no es como se cuenta fuera del país, que es un, el país, la nación de Honduras está muy peligrosa, tantas cosas, yo no he visto nada de eso. Y como digo, ¿no? Que sea cada quien anda en su manera positiva, todo se ve bien. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández. Rolando Díaz Hernández. Gracias.